que tal compañeros vamos a empezar ya con la parte de modelado en blender voy a empezar por lo básico aplicar el edit mode y cómo funciona vamos allá vamos a crear una caja shift más a cube y ya sabéis que esta caja la podemos mover rotar y escalar pero no podemos acceder a sus polígonos para ello tenemos que ir al edit mode ahora mismo estamos en object mode pero si clicamos cambiamos a edit mode este atajo también lo tenemos en la tecla tabulador una vez entramos en edit mode nos aparecerán todas estas opciones extras son opciones de modelado tanto para crear polígonos como para deformar la malla las iremos viendo poco a poco y en este modo sí que podemos tocar lo que son los vértices las aristas y las caras los vértices son estos puntitos de aquí las aristas son estas líneas de aquí y las caras pues son las caras de aquí para seleccionar vértices tenemos que ir hasta aquí pulsar en el icono de vértice o pulsar el botón 1 para entrar en modo vértice con lo cual ahora si clicamos podemos seleccionar cualquier vértice podemos mover los vértices con la g pero lo que no vamos a poder es rotar con la r ni escalar con la s esto es porque necesitamos un mínimo de dos vértices seleccionados y si seleccionó con shift clic en otro vértice ahora sí que podremos igual mover ahora ya nos dejará rotar y nos dejará escalar con las aristas pasaría lo mismo podemos seleccionar una lista mover rotar y escalar y con caras igual le doy al 3 seleccionó caras mover rotar y escalar botón 1 botón 2 y botón 3 para cambiar rápidamente en este modo en edit mode disponemos de muchas opciones para vértices aristas y caras todas las opciones de cada tipo las podemos ver si pulsamos el botón derecho por ejemplo estoy en vértices con el 1 y pulso botón derecho nos saldrán opciones de vértices esto es contextual a lo que tengamos seleccionado si yo cambio ahora y le doy al 2 y paso a aristas botón derecho nos saldrán los menús de aristas y si voy al 3 elijo caras y le doy a botón derecho nos saldrán las opciones de caras incluso si queremos verlo todo podemos dejar presionado la tecla shift y sumar a caras las aristas con clic y shift y los vértices y ahora si pulsamos botón derecho nos saldrán todas las opciones de vértices aristas y caras como veis hay opciones que están repetidas porque funcionan igual los tres modos y muchas de estas opciones que vemos aquí no os asustéis porque hay un montón muchas de ellas son estos botones de aquí de forma resumida además de estas opciones hay unos menús extras menudo extra de vértices menú extra de cara y uno de aristas para acceder a ellos en edit mode con control v accederemos al menú especial de vértices con control e de edges al menú de aristas y con control f al menú especial de caras estas opciones se pueden sacar en cualquier momento no es contextual a lo que tengamos seleccionado simplemente tenemos que pulsar control y v e o f muchas opciones de aquí las tenemos ya repetidas en su menú contextual de botón derecho pero tenemos algún botón extra que no tenemos en el menú contextual no os preocupéis por toda esta cantidad de información y esta cantidad de opciones porque la mayoría de las cosas las iremos viendo durante el curso simplemente quiero que sepa donde está porque todo esto lo quiero explicar mediante prácticas porque creo que es una forma más sencilla de entenderlo todo una geometría 3d está compuesta por triángulos y aunque ahora veamos caras de cuatro lados internamente hay una lista que corta por la mitad cada cara y forma dos triángulos si nos fijamos en el contador de triángulos de blender que es este de aquí veremos que nos indica que tenemos 12 triángulos si seleccionamos todo con la a y pulsamos control t vamos a triangular la geometría se le llama triangular o triangulada o triangulizar aquellas geometrías que muestran toda su geometría en triángulos si nos volvemos a fijar en el contador de triángulos es la misma cantidad 12 triángulos tengamos o no visualmente la geometría triangulizada cuando hablamos de polígonos nos referimos a triángulos de tres lados para verlo vamos a crear un plano en el cual voy a dividir en tres si elimino uno de los vértices esto será un triángulo un poli ya que está compuesta de tres lados esta figura será un quad ya que está compuesta de cuatro lados y esta figura si añadimos un vértice más al tener cinco o más lados es un engon y volviendo a nuestro cubo siempre que os den un presupuesto poligonal en plan pues este personaje no puede superar los 10.000 polis o los 10.000 tris y este asset máximo 5.000 polis siempre estamos hablando de triángulos no de quads ya que en quads aproximadamente serán el doble de triángulos otra cosa es importante que sepáis es que la dirección del triángulo puede variar y eso puede afectar al resultado por ejemplo voy a seleccionar esta arista con el 2 y clico y voy a rotar la dirección del triángulo con botón derecho y rotate edgecw de esta forma estamos rotando internamente la dirección de la arista si pulso sifr para repetir la última acción veréis que rota en el caso de un cubo no va a ver ninguna diferencia pero hay casos en que la dirección del triángulo importa por ejemplo voy a seleccionar esta lista de pulsar x para borrarla y voy a darle a dissolve edges hablaremos más adelante de cómo borrar polígonos en blender pero bueno lo que quiero que veáis ahora es que si yo selecciono ahora estos dos vértices y los muevo hacia delante como veis internamente blender ha añadido aquí una arista aunque no la veamos aquí hay una lista eso quiere decir que la lista interna de blender va en esa dirección pero a lo mejor a nosotros lo que nos interesa es que vaya en esta otra dirección con lo cual es importante el orden de los triángulos en este tipo de casos podríamos forzar la dirección seleccionando este vértice y este otro y uniéndolo con la tecla j como veis ahora estamos forzando otra dirección y eso es por la lista interna así que bueno quiero que lo veáis no os preocupéis tampoco mucho por esto ahora no es algo que os vaya a pasar constantemente es sólo información para que lo tengáis en cuenta vamos a hacer control z y vamos a volver a recuperar la triangulación de este objeto para des triangulizar en blender seleccionamos todo pulsamos al j de esta forma limpiaremos los triángulos de nuestra geometría así que si alguna vez os traeis a blender un fbx que son formatos de geometría que podemos traer a blender si tiene triángulos y lo queremos ver en quad o sea caras seleccionando todo pulsando al j podemos des triangulizar más cosas a tener en cuenta en edit mode voy a darle a n y en la pestaña de item transform vamos a ver que esta caja su escala es de 1 la rotación es de 0 y la posición es de 0 si yo ahora en ojet mode escalo como veis la escala cambia la rotación cambia y la posición cambia pero si entro en edit mode y escalo por ejemplo voy a darle a s escalar y voy a darle al 2 del tecla numérico para escalarlo al doble si vuelvo a ojet mode con el tabulador la escala seguirá siendo 1 porque lo que estamos cambiando no es la escala del objeto sino los vértices del interior del objeto pasa lo mismo con la rotación en movimiento yo podemos ver estos vértices puedo rotarlos y cuando vuelvo a ojet mode con el tabulador seguiremos teniendo la rotación en 0 y la localización en 0 esto es porque sólo hemos movido los vértices internos para blender este objeto no está rotado ni escalado ni movido incluso podemos entrar en edit mode tabulador y borrar todas las caras le voy a dar a x y le voy a dar a delete faces no hemos borrado el objeto simplemente hemos borrado los vértices del interior del objeto además nos quedará el pivote o el origin y también tendremos el objeto en el loadliner si volvemos a ojet mode si seleccionamos el cubo y le damos a la g veremos que el origin se mueve porque realmente el objeto sigue ahí aunque no contenga polígonos internos pero si volvemos a edit mode podemos añadir si queréis geometría como pues igual que lo hacemos cuando estamos en ojet mode con shift más a lo único que ahora esta lista será limitada a objetos tipo mesh así que podría añadirle perfectamente cualquier geometría de las que viene aquí eso sí voy a colocar antes el 3d cursor shift botón derecho shift más a un torus y ahora este objeto aunque se llame cube porque en origen era un cubo ahora es un torus como si seguimos añadiendo objetos no pasa nada shift más a y pues añadir un cubo o lo que queramos y este objeto se compondrá de esta geometría por supuesto hay muchas más cosas que se pueden hacer en edit mode es lo que vamos a ir viendo en las siguientes clases y también con prácticas así que nos vemos en la siguiente clase un saludo